Este de aquí es el OnePlus 11 y es sin ninguna duda uno de los dispositivos que más me gusta recomendar y que más llevo recomendando desde que salió. Y ahora mismo nos lo podemos encontrar ahora que estoy grabando esto. Entras en Amazon, vendido por Amazon, entregado por Amazon, el modelo de 128 GB por 500 euros exactos. Os dejo el enlace en la descripción. Hay alguna tienda que está a 499 euros para que lo sepáis. Alguna de estas tiendas no me fío de la garantía, con lo cual no voy a comentar nada. Y sé que en otros países pues anda más o menos rondando también los 500 dólares. Esto lo convierte en una opción muy interesante y visto que en las últimas semanas se han presentado muchos modelos en este rango de precios. Y de hecho yo he probado varios en el canal, el Poco F6 Pro, el Oppo Reno 12 Pro, el Realme GT6. He probado también, bueno estoy probando el Vivo V40, no sé cuál de los vídeos saldrá antes, estoy con él ahora mismo. Y también en los últimos meses pues ha salido el Pixel 8a. E incluso si nos vamos más atrás, modelos que competían el año pasado en precio. Teníamos el S23 como modelo quizás casi más económico con este mismo procesador o el Nothing Phone 2. Los podríamos englobar todos y sí, también podríamos quizás meter alguna opción un poquito más cara como el Honor 200, como el Motorola Edge 50 Pro. Pero yo lo voy a comparar principalmente con estos cuatro últimos modelos que se acaban de presentar. Porque tanto el Pixel 8a como el S23 son muchos más pequeños y de tamaño y porque los otros son mucho más caros. Así que vamos a hacer un repaso global del OnePlus 11. Viendo un poco estos cuatro rivales sería una comparativa casi a cinco modelos a ver en qué es mejor y en qué es peor este OnePlus 11 y si vale la pena o no. Así que no te lo pierdas. Lo primero es el diseño y sí que es cierto que tenemos algunos marcos de metal, sí que es cierto que tenemos algunas traseras de vidrio. Pero en general en esta gama de precios de lo que se ha presentado este año vemos mucho plástico. O bien marcos de plástico y trasera de vidrio como vivo o bien al revés o bien marcos de metal y trasera de plástico como en poco o todo plástico como el Realme GT6. Tenemos todas estas variables, te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo en este segmento de precios no critico mucho el plástico porque hay que entender que la mayor parte de usuarios al final acaban usando funda y no es algo negativo. Pero sí que es cierto que mejores materiales pues suelen envejecer mejor y el ejemplo es este. Este OnePlus 11 lleva conmigo desde febrero del año pasado, desde febrero del 2023, febrero o enero. El año pasado salió en febrero, desde febrero del 2023 y lo he usado mucho. Si habéis visto más vídeos del canal, saqué varios vídeos el año pasado comparándolo en verano y ya veis, está impoluto. La trasera me gusta mucho porque no se mancha, bueno tiene aquí una pequeña, es que ni se ve casi, ¿vale? No sé si seréis capaz de verlo en la cámara aquí de este lado. Y me gusta mucho la trasera porque no se mancha, porque no resbaladiza y me gusta el diseño por dos factores. Uno, porque tiene personalidad, cosas como el slider, para poner en silencio, en sonido, cosas como su propio módulo de cámaras, este material trasero, un poco las formas. O también me gusta porque sigue una línea, ¿vale? Aquí OnePlus ha decidido que desde el 10, que ya tenía ese módulo pegado al lateral, pues ha ido evolucionando, ha ido moviéndose sobre él. Por ejemplo, tenemos este módulo, el del OnePlus 12 de este año que es un poquito más grande. Parece que hay una intención de diseño y a mí eso, personalmente, que me gusta mucho el diseño, es una de las cosas que más me gusta. Tenemos un diseño con buenos acabados, un dispositivo un poquito grande y pesado, pero bueno, más compacto que algunos de los que he comentado aquí y más ligero también, o sea que también hay que comentarlo. Y después, pues sobre todo, que está muy bien hecho, ¿vale? Un año de uso y está prácticamente impoluto. A nivel de diseño, también comentar una cosa, es que tenemos la cámara delantera en la esquina superior izquierda, que hay gente que no le gusta y que la pantalla es curva. Pero de casi todos estos que he dicho, muchos tienen la pantalla curva. Realme vivo, sí que es cierto que, por ejemplo, Oppo viene con el Dual Edge, que es un poquito más cómoda y que a mí personalmente me gusta mucho ese concepto. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Poco, pues viene con otro. ¿Cuál es el tema? De todos estos, creo que el más cómodo en mano es el Oppo, es el más ligero, es el más delgadito. No renunciamos a batería, lo cual también es importante, porque sí, puede ser muy delgado, pero si tienes menos autonomía, ¿vale? Y sí que es cierto que es un poquito más cómodo que este, pero también es cierto que sus materiales son peores. Si vamos a lo más parecido en materiales, es un dispositivo más incómodo. Bueno, sí, te puede gustar o no la pantalla curva, te puede gustar o no el diseño, pero sí que es cierto que valorando positivamente materiales y todo eso, el mejor fabricado de estos dispositivos, y seguramente en esta gama de precios, mejor incluso que el 8A, no mejor que el S23, pero es más caro, incluso podemos decir a nivel de fabricación mejor que el Nothing Phone 2, es el OnePlus 11, y eso es un factor a tener en cuenta. El siguiente apartado es la pantalla, y aquí ya tenemos más cositas. Este año ha sido el boom de los nits, ¿no? Entonces tenemos los 6.000 nits del Realme GT 6, tenemos los 4.500 nits del Vivo Mi 40, tenemos los 4.000 nits del Poco F6, y nos quedamos con los mil y pico nits de Oppo y de OnePlus. Es curioso porque los tengo todos ahora mismo aquí. Hoy, justo en la oficina, no tengo el Poco F6, pero los otros cuatro sí, con este, y los otros tres más este, los cuatro. Y los pones en la mesa, y la hora por la mañana da el sol en la oficina, así de lado, en mi mesa, y que se ven todos prácticamente igual. O sea, muchos nits, muchos nits, pero si no estás reproduciendo un contenido HDR específico, y es una porción de la pantalla, ese extra cuesta más. El único que quizás sí que esté un paso por encima, y sí que se vea en situaciones, y si activas el brillo extra está ahí y es evidente, es el Realme. Eso sí que es cierto, pero los otros casi no hay diferencias. Son todos paneles AMOLED, todos tienen 120 Hz, aquí tenemos una tasa variable de 1 a 120, cosa que nosotros pues tenemos menos variabilidad. Hay algunos que son solo 60 o 120, hay otros que son adaptativos, pero con 30, 60, 90 y 120. Tenemos muchas variaciones. No es el mejor panel, pero no es mal panel respecto a los demás. Y tenemos esa cámara superior para el desbloqueo, pero tenemos una cosa que me gusta mucho, que no tenemos en los demás, que es un lector de huellas bien situado. Es una queja que estoy haciendo en muchos modelos. Los lectores de huellas muy abajo, cuando aquí, este lector de huellas, la huella te va al sitio. También es un factor a tener en cuenta, la comodidad en el día a día, y por eso me gustó mucho este OnePlus 11 el año pasado, y por eso este año he criticado algunas cosas de algunos lectores del mismo grupo que se están poniendo más abajo, ¿vale? O sea que aquí lo quería simplemente comentar. Y el siguiente punto es la potencia, y aquí sí que es cierto que tenemos procesadores de este año, como el Snapdragon 8S G3 en el Realme, pero por otro lado, el más potente a nivel gráfico sigue siendo el Snapdragon 8 G2, de los que hay aquí, que comparte también con el Poco F6 Pro. No me puedo olvidar que el Poco F6 Pro tiene este mismo procesador. Entonces, a nivel de potencia, tanto el vivo como el oposí que están claramente por detrás, de hecho no compiten en eso, compiten en otro tipo de procesador, buscan otro tipo de experiencia, buscan muchísima más eficiencia energética, muchísimo menos consumo, y lo consiguen mucho, muy bien además, pero sí buscamos potencia sin ninguna duda aquí, estamos un pasito por delante de cualquiera de los otros. Si buscamos la combinación de las dos, si buscamos la máxima potencia posible, es cierto que el 8 Gen 2 creo que funcionaba mejor que el 8 Gen 3, el 8S Gen 3 funciona un poquito mejor porque tiene menos rendimiento gráfico, que quizás es donde más consumo hay, pero tenemos un conjunto de consumo-rendimiento que después del Realme es el mejor. Mejor que el del Poco porque creo que está mejor optimizado el software, a mí me gusta mucho lo buen trabajo que hace OnePlus con su capa de personalización, lo mismo que Oppo con ColorOS, con lo cual sí que es cierto que tenemos dos móviles que tienen más capacidad de batería, que son Realme y Vivo, y ahí se nota que Vivo tiene un procesador muy eficiente, un procesador menos potente, la autonomía es casi infinita. Y después en el caso, en el siguiente iría Realme y después ya, seguramente a nivel de autonomía como tal, Oppo incluso iría por delante de OnePlus porque tiene un procesador menos potente. Pero si hablamos de tener un procesador potente, tener autonomía, tener un buen rendimiento, sin ninguna duda la conjunción de las tres estaría tanto Realme como este OnePlus en la misma línea. Estamos hablando de dispositivos que tienen, puedes mover lo que quieras, puedes mover el juego que quieras, un poquito mejor en OnePlus que en el Realme, pero puedes mover lo que quieras y que la autonomía te dure el día sin problema. Poco no estaría muy lejos, eso también hay que reconocérselo porque a nivel de capacidad de autonomía similar, pero más o menos por ahí. Y después una cosa muy curiosa, todos estos modelos, o prácticamente todos estos modelos, tienen una carga rápida que es una locura, ¿vale? O sea, aquí no da igual si uno tiene 80, otro tiene 100, otro tiene 120, pero todos son una locura. No creo que no hay mucho más que decir, ¿vale? En media hora está cargado prácticamente cualquiera de ellos, los que tienen un poquito más de almacenamiento también. En el caso de Vivo, pues tiene 80 y es un poquito más de almacenamiento, pero más o menos nos movemos por ahí, el tiempo es de carga, no podemos decir nada. Y una de las cosas curiosas que criticábamos mucho del OnePlus 11, era su falta de carga inalámbrica y en este segmento de precios la falta de carga inalámbrica es habitual. Entonces, criticábamos mucho el OnePlus 11 en el 2023 como gama alta por no tener carga inalámbrica y este año no lo podemos criticar como gama media porque es lo habitual en esta gama media de estos precios. ¿Hay modelos que tienen carga inalámbrica? Sí. ¿El Pixel, por ejemplo? Sí. ¿El S23, que está un poquito más caro? Sí. ¿Alguno de los modelos que hemos comentado antes, que son un pelín más caros? También. Otrola. Honor. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que son más caros y ese extra de dinero, pues tú tienes que valorar si quieres eso o no. Mejor compra a nivel inteligente, me sigue pareciendo, este segmento de precios, que ese que están rozando los 700 de Honor, Motorola, ¿vale? Simplemente, pues, es una opinión. Ahí ya cada uno puede decidir que necesita la carga inalámbrica y este OnePlus 11 no es para él. Y después, la conjunción de todo. Al final, lo importante es el software. Y aquí sí que ya depende mucho de vuestros personales. Yo, si habéis visto más vídeos del canal, sabréis que tengo una capa de personalización favorita, que en este caso es Samsung, y después, pues, me gusta mucho ColorOS barra OxygenOS. Lo decimos siempre, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos Pixel y todo eso, pero al final, un grupo bastante reducido de modelos. Y en este caso, me gusta mucho OxygenOS. Opo lo hace bien, pero aquí sí también hay que meter un pequeño asterisco en el concepto de este producto y del software y de las actualizaciones, que sí que a muchos usuarios os importa. Es un dispositivo que tiene un año más, aparte un año y medio más, porque los que estoy comparando son modelos que acaban de salir ahora mismo, no lo estoy comparando con modelos de hace más tiempo, a excepción del S23 o del Nothing Phone 2. Son modelos que acaban de salir y que van a tener 3-4 años de actualizaciones casi todos. Por lo menos los fabricantes hablan de eso. Y yo creo que aquí OnePlus seguramente tenga 2-3, porque el gran salto ha venido también el último año. Tiene un año ya de vida, con lo cual es posible que a este dispositivo le quede Android 15 y Android 16, mientras que la mayor parte de los otros, y ya digo 16 sin saberlo, la mayor parte de los otros van a llegar a 17 y algunos a 18, que son 4 años de actualizaciones. Simplemente para que tengáis un poco esa referencia. Así que bueno, si queréis un dispositivo para largo plazo, es cierto que ahora no hay tanto problema con las actualizaciones de Android a nivel de retrocompatibilidad, o sea que es alguna aplicación y que no se pueda usar. De hecho creo que ahora mismo acaban de algunas aplicaciones, no se pueden usar con Android 9 o con Android 10, o sea, una capa de hace 4 años. Y estamos hablando de que este dispositivo actualizaría 1 o 2 años más. Estaríamos hablando de que puedes usar el dispositivo 5 o 6 años sin tener problema para esas aplicaciones que son un número muy concreto las que suelen hacer eso y cada vez es más largo en el tiempo, ¿vale? O sea que simplemente ahí lo quería comentar. En resumen, a nivel de potencia es el más potente de este segmento de precios. A nivel de, bueno, quizás el Nubia, ¿no? Tenemos también por ahí el Nubia o ZTE o tal, pero sí, a nivel de precios de segmento de dispositivo estándar es el más potente. Tenemos una muy buena autonomía, aunque también hay autonomías mejores en este segmento de precios, pero la combinación de autonomía, software, es de lo mejor. Quizás Realme ahí con el GT6 puede estar un poquito por delante en el cómputo general porque su autonomía es un poquito superior y porque tiene un poquito más de carga rápida, pero creo que OnePlus aquí no tiene tampoco ningún problema, no nos podemos quejar de nada. Y el último factor, para mí quizás la clave, viene en el sistema de cámaras. Viene en el sistema de cámaras porque es cierto que muchos de estos modelos tienen sensores litia, de los nuevos, sensores tecnológicamente superiores, más avanzados. Otros tienen pues ISOCELL de nueva generación, otros tienen pues los Omnivision, LumaVision, que es algo parecido por tipo de apilamiento de lo que viene de ser un litia. Pero aquí tenemos el MX890, lo he dicho durante muchísimo tiempo, podréis ver todos los vídeos que queráis en el canal, buscar móviles con MX890 y vídeos que he hecho yo, y diré exactamente esto mismo. Es el mejor sensor precio-prestaciones que he visto en un smartphone Android. Y sigo pensando lo mismo, por delante del litia 600 que tenemos en alguno, y del litia 808, porque son sensores que aún dan algunos problemas a nivel de procesado, y aquí no tenemos esos problemas. Tenemos la mano de Hasselblad, cómputo general creo que cualquiera de las cámaras principales de este segmento de precios es muy buena. Estamos solo un pasito por detrás de la gama premium, 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 en muchas cosas, y hay otras que evidentemente sí que están por detrás, pero creo que están ahí. Y creo que al final todos graban 4K, aquí ya depende un poquito más de la potencia, se notan los procesadores que son más potentes en el caso de Realme, en el caso de Poco y en el caso de este OnePlus, y después se notan un poco los fabricantes que tienen un poquito más de mano. Por ejemplo, Vivo con Zeiss, Hasselblad con OnePlus con Hasselblad, o incluso Oppo, por lo que conoce y ha aprendido, quizás está un poquito por delante también de los otros a nivel de colores, interpretación, etc. Y después, las otras cámaras, aquí tenemos varias cosas. Por un lado, hay muchos sensores de ultra gran angular en este precio, que son el típico de 8 megapíxeles horrible que comentamos siempre, lo cual indica que es un mal trabajo por parte de los fabricantes, o por lo menos para mí lo es, porque a partir de 500 euros el ultra gran angular debería dar un poquito más. Y hay dos fabricantes, hay algunos fabricantes que tienen un extra. En estos cuatro modelos más OnePlus, aparte de OnePlus, el único que tiene es Vivo, que curiosamente es el único que no tiene un teleobjetivo. Tenemos el Aura Light, tenemos algunas cosas extra, pero no tenemos evidentemente un teleobjetivo, que ahí tenemos que buscar un punto. Y después, el único que tiene esos dos primeros sensores de calidad y que tiene un teleobjetivo, el único es el OnePlus. Ni Poco, ni Realme, ni Oppo, ni Vivo, el único es este. Sí que es cierto que el ultra gran angular es claramente mejor en este dispositivo que en los demás, sobre todo con poca luz, tenemos más rango dinámico, más detalle, tenemos más resolución, funciona en general mejor, es un sensor mucho más grande. Y después el teleobjetivo, sí que quizás creo que haya teleobjetivos mejores en los otros modelos, porque este teleobjetivo no era especialmente bueno. Pero las diferencias son muy pequeñas, la verdad. No vamos a hablar maravillas de los demás porque no hay muchas diferencias. Y donde viene el problema, la otra gran queja de este OnePlus 11 como gama alta, es en la cámara delantera. La cámara delantera es muy floja, por suerte muchos de sus rivales también, de hecho podéis ver la review del Poco C6 Pro, los problemas que he tenido con fotos movidas. La última actualización de software lo ha mejorado un poco, también tengo que reconocerlo, pero aquí sí que es cierto que sigue estando por detrás de Vivo, Oppo... Bueno, los demás más o menos está por ahí, pero es una cámara delantera bastante floja, con un vídeo bastante malo, cosa que en los demás modelos sí que ha mejorado. Ha sido quizás el gran salto en la gama media, de este año ha sido la cámara delantera. Fabricantes como Vivo o Oppo ya quizás llevaban algo más de tiempo trabajándolo, especialmente Vivo en la serie V, pero en los demás tenemos eso. Como conclusiones, ¿vale la pena el OnePlus 11 2024 por 500 euros 128 gigas o por un poquito más 256? Por supuesto que sí. Vas a tener un dispositivo con buen diseño, con buen sistema de cámaras, con buen rendimiento, con buena autonomía, con buena carga rápida, con buen software. Vas a tener todo lo que necesitas. El otro día fue muy gracioso porque fui a una comida familiar y estaba mi primo Javi con el OnePlus 12 que le había recomendado yo, negro. Mi primo Marcos con el OnePlus 11 que le había recomendado yo, negro. Y yo con mi OnePlus 12 verde, que estaba simplemente probando una serie de cosas a nivel de cámara, una comparativa con otros dispositivos. Y estábamos allí con nuestros tres OnePlus y la gente, ¿pero qué marca es eso? Pues OnePlus. Claro, yo lo sabía, mis dos primos, ¿por qué tenéis ese móvil? Pues porque me lo dijo Rubén. Fue la respuesta. Yo lo recomiendo mucho, tanto el OnePlus 11 el año pasado, OnePlus 12 este año. Tengo también otra muy buena amiga que tiene un OnePlus 12. Siempre es mi recomendación directa. Si quieres un dispositivo Android, precio 500, 600 euros, siempre es la recomendación. OnePlus 11, en algunos casos la gente pues mira, dice OnePlus 12 es de este año, vale la pena. Si estás dispuesto a gastar ese extra, sí. Yo te recomiendo el 11 porque creo que es la compra más sensata y más inteligente. Si quieres gastar ese extra, evidentemente es el 12. Así que para mí sí, vale muchísimo la pena este OnePlus 11. A nivel de diseño, a nivel de rendimiento, a nivel de cámaras, a nivel de todo lo que quieras, es un dispositivo que está ahí en esa pelea y en algunos casos es claramente superior. Diseño y cámaras creo que en conjunto general es superior a toda la gama media, entre 500 y 600 euros que se ha presentado este año. A nivel de potencia es del top. A nivel de pantalla está muy arriba. Es un dispositivo realmente muy, muy, muy completo y que vale muchísimo la pena. Así que aquí está. Esta es mi opinión sobre si vale la pena el OnePlus 11 en este 2024. Te dejo por aquí la review porque me paro quizás en alguna cosa más por si le quieres echar un vistazo y también te dejo por aquí el OnePlus 12 que, oye, igual te acabas decidiendo por gastarte un poquito más. No tengo mucho más que decir. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides de darle a like, suscribirte y recordarte que tienes todos los enlaces que necesitas en la descripción y que nos vemos en el próximo vídeo.